Usted sabe que son unos verdaderos dictadores, porque ellos dicen un de ex-intalazos. Fue la broma del expresidente Ricardo Lagos a los camarógrafos luego de reunirse por una hora con Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, y Mitzi Capriles, mujer del alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma. Ambos están recluidos al igual que 80 presos políticos en Venezuela, según la Organización de Naciones Unidas. La misión de la visita es conseguir apoyo. Creo que debe pedirse que la Cruz Roja sea aceptada por el gobierno de Maduro para visitar las cárceles y ver las condiciones en que están los detenidos. No sé si digo una impertinencia. Pinochet aceptó en su momento que la Cruz Roja viniera a Chile. Etapa que vivió y que escribió en este libro que le regaló a Mitzi Capriles, quien a las diez y media de este lunes aún esperaba que la presidenta Michelle Bachelet se reuniera con ellas. Esperamos reunirnos con ella, claro que sí. Estamos esperando. Pero mientras se esperaban, su recorrido continuó. Más tarde fue el turno del expresidente Eduardo Frei, quien incluso se dio tiempo de participar en un grito. ¡Libertad! Están viviendo en un clima de terror y de violencia, en un país que está destruido políticamente, destruido socialmente y destruido económicamente. Además, anunció que viajará a Venezuela sumándose así a las acciones internacionales del Club de Madrid, que reúne a expresidentes y jefes de Estado. Cerca de las doce del día, Lilian Tintori le hizo otro llamado a la presidenta Bachelet. Solidaridad. Sabemos que Chile es un pueblo sensible y sabemos que la presidenta es sensible al tema, un tema que aquí es bandera, el respeto a los derechos humanos. Sin recibir respuesta, llegaron hasta Poquindo 3.000 para reunirse con el expresidente Sebastián Piñera por cerca de una hora. Sin embargo, el exmandatario no se quiso referir al encuentro. Mientras tanto, en La Moneda, el presidente del Senado insistió en que se realice un encuentro con la presidenta. Me encantaría que en La Moneda recibieran a Lilian y también, por supuesto, a la señora Antonio Ledema. El gobierno de Chile forma parte de las iniciativas que en el marco de UNASUR se han desarrollado para fortalecer y potenciar el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Este martes visitarán el Congreso, donde tendrán audiencias con diferentes parlamentarios. Para el miércoles se tienen agendadas reuniones con la alcaldesa Carolina Toa y con ex ministros de los gobiernos de la concertación. Rolf Pascholt, CNN Chile.